La Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar es el principal núcleo industrial de Andalucía y el segundo de estas características de España con unos ingresos acumulados en el conjunto de sus asociados que superan los 8.407 millones de euros. Destaca el firme compromiso por el empleo, manteniendo una cifra cercana a los 9.400 trabajadores entre empleos directos de las empresas asociadas a la AGI y las empresas auxiliares. Las empresas asociadas llevan a cabo una apuesta por incrementar productividad y competitividad así como por mejorar la seguridad laboral y el impacto ambiental que se traduce en los 6.111 millones de euros invertidos desde 1999.